Yucatán Estamos en Motul, acá en Yucatán. Motul Estamos acá en el centro histórico, donde pueden, pues es un pueblo pequeño, pero que se hizo famoso por un platillo especial, pero se le dice que es la denominada la perla de la costa, que tiene varios lugares para conocer. Venimos de Pasadita, no recorrimos mucho, pero bueno. Acá está la Catedral de Motul, ahorita entramos a ver qué tal está. Vamos a ver qué tal está. Pasadita, no recorrimos mucho, pero no recorrimos mucho, pero no recorrimos mucho, pero no recorrimos mucho. Ahí escucharon un poco de la misa, aquí en la Catedral de Motul, que también le dicen, por cierto, Motul de Carrillo Puerto. Pero bueno, acá estamos. Dejémosle el Motul. Motul se caracteriza por tener helados tradicionales, artesanales, que no probé, pero que son muy ricos. También tienen estas cosas que hay en Mérida, que se llaman calezas, que son motorizadas. Y en este lugar, en el mercado, podemos encontrar los famosísimos huevos motuleños, que son un platillo internacional, según dicen, conocido por su exquisito sabor yucateco. Fue creado por el señor Jorge Siquef, para un desayuno realizado el 3 de diciembre de 1921, al gobernador Felipe Carrillo Puerto, quien tuvo de invitado al secretario de Educación Pública, aquel José Vasconcelos. Aquí estamos. Este es el mercado. Cabe aclarar que venimos a este lugar solamente por los huevos motuleños. No lo recomendaron bastante, diciéndonos que era un platillo muy rico. Y la verdad, estaban muy buenos. Entonces, si vienen acá a Yucatán, sería bueno que pasaran a Motul a probar ese platillo que... Pues que en algunos restaurantes los hemos visto, que dicen huevos motuleños, y a veces no saben ni por qué. Entonces... Pues vámonos, después de esta visita a Motul, en el mercado del pueblo, vámonos a agarrar camino para el siguiente destino, que es Cizal. Cizal es un puerto mexicano que está acá ubicado en el litoral, ahora sí que norponiente del estado de Yucatán, en el Golfo de México, y localizado en el municipio de Unucma, o Unucma, algo así. En el pasado fue llamado también Santa María de Cizal. Cizal fue históricamente el principal puerto de Yucatán desde el siglo XVI hasta inicios del siglo XX, cuando fue sustituido por el puerto de progreso, que ya pusimos un video de ese lugar, fundado para absorber el manejo de la entonces industria principal del estado, que era la industria enequenera. El pueblo se encuentra más o menos a 53 kilómetros al noroeste de Mérida, que es la capital del estado. Durante el tiempo de la colonia, la ley española vigente establecía que el único puerto por el que podía comercial la provincia era el de Campeche, entonces parte de Yucatán. Sin embargo, debido a la lejanía de Campeche con Mérida y a la rivalidad histórica entre ambas poblaciones, fue habilitado un puerto más cercano a la ciudad capital, el cual fue oficialmente establecido en el año de 1811. Históricamente, sin embargo, el puerto de Cisal, fundado por los mayas, quienes lo utilizaron durante el casicargo de los Ajcanul, tal y como se detalla en el Códizo de Calquini. Durante el periodo colonial, inclusive, fue construido un fuerte para la defensa del puerto, al que en 1845 se agregó un faro, tanto el fuerte como el faro subsisten hasta la actualidad, constituyendo un atractivo turístico. Ahí está Cisal. Posteriormente, a la independencia de México, Cisal, sin las restricciones comerciales coloniales, floreció aún más, lo cual contribuiría a la atención política que condujo a la separación del estado de Campeche de Yucatán a mediados del siglo XIX. Cuando uno sale de viaje, hay que tratar de caminar, hay que caminar para ver qué es lo que nos rodea. Caminando, encontramos este lugar, que nos sorprendió bastante, pero miren, tenía hasta, pues, digamos, un mirador. Entonces, encontramos esta laguna, que nos pareció muy bonita. Ya me imagino en la época, cuando llegan los flamengos, han de ser una cosa espectacular. Vean un poquito. ¿Qué tal el lugar? Vamos a tratar de acercar un poco la cámara. Está vacía, pero vamos a tratar de mirar más allá, a ver qué encontramos. No hay aves. Al fondo se ve alguna por ahí. A ver, vamos a tratar de enfocarla. Ahí está. Bueno, ahí, 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 el pulso, el pulso, el pulso. No me muevan, ¿quién me está moviendo? ¿Quién está el pulso? ¡Ay, ay, 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 ay! Un lugar muy bonito para venir a meditar, para disfrutar la naturaleza. Por cierto, días después regresamos por estos rumbos y encontramos un lugar que se llama, una reserva natural que se llama el corchito, ya más adelante. Ah, vean, vean, vean esa, ese, ese, pues que es una garza, algo así. Uy, el pulso. Bueno, decía que encontramos una reserva natural que se llama el corchito, en donde, pues, para llegar allá tuvimos que atravesar una lancha. Bueno, vámonos de nuevo caminando a Cizal. Bueno, vamos a ver. Bueno, llegamos, después de unos 4 kilos menos, estamos ya aquí otra vez, en la población de Cizal. Bueno, cuando estábamos también era Cizal, pero había que caminar un poco. Bueno, acá estamos, para recordar lo que les había comentado hace rato, sobre, bueno, la historia que conté en un poquito, ¿no? Al establecerse este nuevo puerto de progreso, llamado oficialmente Progreso de Castro, Cizal decayó notablemente hasta convertirse en la pequeña localidad pesquera que es el día de hoy. O sea que este lugar tuvo su auge cuando era el único puerto, pero bueno, pues, todavía conserva su, creo que también es pueblo mágico, conserva su belleza. Esta es una iglesia, creo. Ahí está la iglesia, es una iglesia. Bueno, pues, existen en la actualidad nuevos proyectos para desarrollar Cizal con un puerto de abrigo dedicado a la navegación de recreo y a la pesca deportiva. Así será. Muy bonito, Cizal. Pues ahí está Cizal, este lugar que tienen que llevar a sus niños, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos. Tienen que sacarlos, si es posible, por lo menos hacer unos ahorritos y sacarlos a conocer nuestro país. Que salgan a conocer lo que nos rodea. Ahí está. Ojalá les haya gustado. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!